Dentro de las complicaciones que se han podido generar para lograr que la sangre que se requiere llegue hasta el Hospital Regional del Magdalena Medio, el gerente Luis Torres ha dicho en las últimas horas que se levanta la alerta amarilla gracias a la firma del contrato que hoy permite que el Hospital Universitario de Santander apoye al del Magdalena Medio en su necesidad. Hemos centro del Hospital Universitario de Santander fue la institución que nos dio la mano y yo le decía ayer a los funcionarios no solamente la mano sino nos dio la sangre y es un tema pues que seguramente a los habitantes de Barranca y del Magdalena Medio no se les va a olvidar. Ya pues el día de hoy vamos a dar el levantamiento de la alerta amarilla, firmamos el contrato con el Hospital Universitario a través de su hemocentro y pues ya tenemos un suministro diría yo de los últimos tiempos tal vez el más grande en cantidades. Y es que no será solo sangre lo que se podrá recibir, además será plasma lo que permitirá salvar vidas en este hospital. Tener plasma nos permite poder atender de primera mano también pacienticos y pacientes que tengan trastornos de coagulación, además del suministro de glóbulos rojos. O sea, esta parte nos da cierta tranquilidad. Yo sé que al cuerpo médico también porque tenemos una posibilidad de atender a algunos pacientes en la institución y que no deban ser remitidos a otra institución hospitalaria. Ahora el llamado es para quienes desde el paro puedan habilitar el paso a las ambulancias para llegar con la sangre a esta Barranca Bermeja. Nos preocupa ahora la situación que se nos puedan presentar en la día. Ayer precisamente se nos presentó una situación muy particular en el puente de Girón por cuanto al tapar la vía, pues obviamente las ambulancias no pueden circular de manera libre. Finalmente, pues permitieron el paso, pero no es la primera vez, sino la del día lunes. También se presentó una pequeña dificultad en el traslado de una paciente, una niña más exactamente de cinco años, que llevaba, debíamos trasladar al hospital universitario a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, yo aprovecho este espacio para reiterar de manera fraterna a los organizadores del paro, respeten a la misión humanitaria, permiten que con toda la tranquilidad y la facilidad puedan circular las ambulancias. La buena noticia es que se levanta la alerta amarilla frente al tema de la necesidad de sangre en Barranca Bermeja. Ahora se confía en la voluntad de los que desde el paro bloquean las vías para que den paso a las ambulancias del Hospital Regional del Magdalena Medio.